Bueno, ahí ya pedí todo el menú, solamente Se siente casi picado ¡Coco chiqui! ¡Hola amigos! ¿Cómo te hace el día de hoy? Vamos a hacer este... Vamos a hacer este... ¡Oh Dios! Vamos a hacer este video en donde vamos a comprar todo el menú de Domino's ¡Sí! ¡Todo! Te comento que es mi primera vez probando Domino's Y mi primera vez... Y bueno, no mi primera vez comprando todo el menú Porque anteriormente había comprado todo el menú de KFC Te lo dejo aquí para que vayas a chismosear después de ver este video Ok, mira, la cosa está así Ellos no tienen aplicación en donde pedir la comida Se reinsertaron de nuevo en el país hace unos meses, este mismo año Hay una sede que es más cercano aquí Entonces vamos a pedirlo Mira, te comento, tienen pizzas, calzones, wings, alitas, acompañamientos y postres La cosa está así Así que manos a la obra, voy a llamar primero Y también voy a decirle como ¿Cuál es el más vendido? Vamos a pedir ese el más vendido también Esta es la lista de los productos que quiero comprar Fuimos Tengo un poco de miedo, pero vamos Vamos a ir a pasar a retirarlo Vamos a ver en cuánto tiempo está Dijo como 25 minutos Gracias por llamar a Domino's Pizza En un momento le estaremos atendiendo Hola, buenas tardes, Esteban Quisiera realizar un pedido, por favor Solo que si la genera por acá, por medio del call center El pago se genera de una vez ¿Y cómo lo pagaría? En este caso el dato de pago sería por pedazo automático Para eso yo tengo que solicitarle la numeración de la tarjeta Fecha en la que vence y nombre del encargado de la tarjeta Con sus tres datos Bueno, una consulta ¿Cuál es la pizza más pedida de ustedes? Vamos a ver, nosotros manejamos una especialidad Que es la más solicitada Y es la que viene más cargada de ingredientes Que es la extravanza También está la otra opción Que es la tropical spice Que es queso, tocineta, piña, jamón y jalapeño ¿Algo más? Bueno, ahí ya pedí todo el menú solamente Perfecto, nada más le repito la orden Lista nuestra compra Ahora esperar 20 o 25 minutos Por el momento nos vamos para allá Vámonos, yo creo que va a ser muchísima O sea, una cosa gigante y yo así Pero bueno, vamos a ver cómo nos va Vámonos 222 222 ¿Qué pasa queda? No, así está Aquí encima Pero ya está todo, ¿verdad? Ah, bueno Miren, aquí está todo Sí, ahora sí Vámonos para la casa Ah, miren, aquí está todo Vámonos a abrirlo Ah, miren Ya, miren Vamos a hacer el unboxing Espérate, voy a hacerte un poco Más para atrás Ahí donde puedes ver todo Creo que el micrófono está acabando mucho espacio Ok, vamos a ver qué hay aquí Oh, mira Mmm, delicioso Esto es, yo creo que es Los parmesan bites Parmesan bites Pero en vez de bites Estos son bitesotes, o sea Y como viste Me dieron dos salsas de tomate Y vamos a ver Aquí Oh, no Yo creo que Cheese Esos son los cheese bites Yo creo Esos son los parmesan bites Lo malo de esto Es que no viene con una salsa What? O sea, yo no sé ¿Qué fue lo que pedí? Aquí hay yo Este es el parmesan bites No, mentira Este es el cheese bites Cheese de queso Y este No recuerdo qué es ¿Qué fue lo que pediste, Cheki? Mira, vamos a acomodar esto Poco a poco Porque, Dios mío Uh, estas son las alitas Estas sí, no hay duda, Cheki Estas son las alitas de búfalo Esta es Ay Ah, estos son los cinnamon bites Porque huele demasiado a canela What? Ah, what? Esta es la quesadilla ¿Qué es esto? Ay, con razón Sí, es que hay dos Ve, el anterior que te mostré Y este Perdón Esto no es quesadilla Esto es calzone Pero lo raro es que viene así cortado Y ve, aquí están todos los vegetales Este es el vegetariano Calzone vegetariano Y pedí otro de Hawaiano Creí que iba a ser más grande Estas son las alitas de barbacoa Y ahora sí Vamos a iniciar con las pizzas Aquí tenemos este mini pequeñito O sea, así que el tamaño de mi cabeza Uh, mira nomás Esta es la personal Ok Ve Esta es la personal Llamada Domino's Deluxe Ay, Dios ¿Qué hice? Mira, esta es la ¿Cuál es? Ah, esta es la La extravaganza Ve, este trae Peperoni Carne Salchicha Hongos Chile dulce Y aceite de oliva Sostenelo Pero es verdad Voy a mostrar la otra pizza Pero tened cuidado aquí Que luego se cae la pizza Y vamos con la otra pizza Que esta es Uh, tu favorito Tiene jalapeño Tocineta Piña Esta es la Spicy Italian No mentira Spicy Italian Creo que es Ok, bueno miguinas Ahora sí Vamos a empezar a comer El modelo Un, dos, tres Ya, gracias Así también Sí, por eso Cuidado Ok, amiguinas Ahora sí Empezamos a comer Agarra ¿Cuál te gustaría probar? Ve, esto es calzone Bueno, amiguinas Entonces yo voy a probar Con las alitas Probar con las alitas Iniciar con las alitas Son de búfalo Creo que era mala idea Desayunar Picante Lo que he visto ¿Has visto un tiktok Que es como que Él le jala de una vez Los huesos Aunque hace así Sí ¿Cómo hace? Es picante Ese no Ese no ¿Y eso qué es? Bien eso Tan poquito Es que me hice a ver A ver, te agarro más Bueno, voy a agarrar otro pedazo De pizza De pizza De pizza Eso tiene Buen sabor Vamos a probar esta pizza Uy, antes de que se enfríe Un, dos, tres Se los enseño Se los enseño Por lo Uy, me encanta El crust La masa Muy buena Espera, voy a poner esto aquí Y ahora sí estamos Un poco más cómodos Cierto El jabajero Le da un buen Croquet Picante La masa como que Tiene esto ¿Qué es esto? Será sémola No sé Un tipo de Un tipo de grano Para eso Compré este micrófono Para ver qué tal El audio Y también para hacer ASMR Aquí va tu ASMR Se me da el gallo La masa es suavecita Esta me gustó Tiene como El sabor picante El jalapeño Muy bueno Ahora vamos con Esta La personal De la Domino's Uy, ¿qué es esto? Negro Como quemado Creo que es chila dulce Quemado Tiene los bordes Un poco Inflados Muy bueno Ahora vamos a probar Extravaganza Una mezcla de sabores Y yo creo que me gustó Más este Dominos La comparación Del Dominos Con Extravaganza Es que Extravaganza Trae ¿Cómo se dice? Oliva Ah, aceitunas negras Y jamón Y básicamente eso Esa es la diferencia Y el Dominos Trae hongos Me gusta Ahora vamos a probar Esta alita De búfalo Un, dos, tres Tiene buen sabor Condimentado Ahora vamos a probar Este Este calzone Este dice el vegetariano Porque ahí ve un hongo Un, dos, tres Sinceramente Siento que no Ahora vamos a probar Esta a la hawaiana Que trae jamón Piña Y queso Un, dos, tres Como que el relleno Ve, es muy poco Es muy poco No me convence mucho Ahora vamos a probar Parmesan bites Un, dos, tres Un, dos, tres Sería bueno Como que dieran Una salsita Para tipiar Como de ajo Y mantequilla Algo así Ahora vamos a probar Este Cheese 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 bites Un, dos, tres Mantequilloso Mantequilla y queso Es bueno Como para darle Una entrada A tus invitados Y este también Parmesan bites Muy bueno Ahora vamos con Los cinnamon bites Es que si me dieron Salsa de tomate Bueno Los cinnamon bites Siento que Vamos a comer Otro más delgado Siento que al inicio Es como un poco dulce O sea Ligeramente dulce Por el azúcar Pero Pura masa No me gustó mucho No soy muy fan Vamos a probar Esta salsa de tomate Con cheese bites Un, dos, tres Entonces ese tomate Parece como Que está fermentado Como que tiene alcohol Se siente calcificado Como si tuviera Sprite Sí No, no me gustó La verdad Es que Lo voy a dipear Un poco con mi salsa Búfalo Yo creo que Lo más rico De todo Bueno Que compraría De nuevo Las pizzas Las pizzas Son buenas Este de cinnamon bites No, no lo compraría El calcone Tampoco lo compraría Sí compraría Los garlic bites Igual como si hay una fiesta Y vienen amigos Ok, compremos Y para picar Igual este Digamos Cuando mordes El cinnamon bite Por dentro Ya es pura masa ¿Me entiendes? Y lo de afuera Es como lo que le da sabor Y pues Sí, ya no sé qué más hacer Ya no sé qué más comer Ya estoy muy llena Será otra alita La alita La alita sí me gustó Pero Es una alita Bien condimentada Frita Y luego le echan La salsa búfalo Y ya está Pero Esa salsa de tomate No sé qué tiene Ya estoy picado No me gustó Y bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias por todo Coméntame De dónde querías Que compre todo el menú Quiero mandarles Saluditos a las personas De Instagram Que comentaron El emoji Que les dije En mi última foto Muchísimas gracias Por todo Y si vos querés Un saludito En mi siguiente video Lo que tenés que hacer Es comentarme Este emoji Anda a comentarme Este emoji En mi última foto Que acabo de subir Y También quiero Mandarles saluditos A las personas De YouTube Un besito Y un abrazo Muchas gracias Por seguir aquí Apoyándome Muchas gracias por todo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Amigos Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay una Hay que vívelo Vívelo Eh, eh, eh Chao, chao Chao Se ve mucha comida Sí, demasiado Ya, ¿verdad? Gracias Y Ah, bueno Ya Mientras voy a terminar Comer alitas Picantes A mi hermano No le gusta la picante Entonces Esa es para mí See you later También tengo Es un nuevo canal En inglés De mukbangs Te lo dejo abajo How Llena, llena Chau Chao